A continuación vamos a hablar de cine, pero de un cine muy especial, de cine chino, y es que se está llevando a cabo la primera muestra de este tipo de cine y además con toques cordobeses. Ahora vamos a entender también el porqué de todo esto. Con nosotros se encuentra ya en el plató Juanma de Abifué, he dicho bien el apellido, ¿no, Juanma? Subdirector, en este caso, de la muestra de cine chino, de esa primera muestra de cine chino que tiene toques cordobés. ¿Por qué, Juanma? Sí, bueno, pues el toque cordobés quizá porque el profesor Sumo, director de la Academia de Cine Chino en Pekín, pues en una de las conferencias en la que se ha centrado principalmente, es una que hablaba sobre todo de Carlos Saura y lo consultaba con un director emergente chino y ponía muy sobre la mesa el hacer de la cinematografía española y basándose en la figura de Carmen, la película que ya sabemos que era muy metacine y que desarrolló Carlos Saura, en el que hablaba muchísimo de flamenco, ¿no? Era un director, por recordar, de un espectáculo y buscaba a una chica para ser el papel de Carmen y sobre estos dos personajes se desarrolla esta historia. Ajá, además Córdoba es uno de los centros neurálgicos de la actividad de esta muestra de cine, junto con otras ciudades también de Andalucía. Sí, efectivamente, porque la central de toda Andalucía es en Filmoteca, la tenemos aquí afortunadamente en Córdoba, aunque el festival se desarrolla a nivel regional y tenemos exhibición de películas también en el Cico de Sevilla, tenemos también en Granada y tenemos en Almería. Pero sí es cierto que el eje principal para esta muestra, que pretendemos se convierta en festival con el tiempo, pues sea Córdoba. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, esta idea es un trabajo de tiempo, aunque ahora parezca que ha salido así como el fuego y no lo es. Es una cosa que lleva mucho tiempo trabajándose, con muchos viajes a Beijing, por parte del director de la muestra, Iván Aguilera, y un trabajo espectacular también por parte de Julia Zafra, a nivel de dirección de comunicación. Y, bueno, hoy día tenemos a China como la segunda potencia económica del mundo y representan a la sexta parte de la población mundial. Los expertos dicen que económicamente, en cuestión de una década, pues van a ser los que… la primera potencia económica. Creo que es el momento para abrirnos a ellos y para ver verdaderamente su cultura fuera de este folclore que conocemos, como son los artes marciales y demás, y conocerlos más profundamente. Exactamente. Conocer más también ese tipo de arte que ellos llevan a cabo, en este caso, en el mundo del cine. Efectivamente, efectivamente. Una de las ramas que quieren abrir el cine, aunque ellos tienen otras perspectivas también que fuera de la cinematografía. Nosotros, como nos dedicamos precisamente a esto, pues es la parte que queremos tocar con ellos y la parte que queremos fomentar. Es, además, son unas jornadas muy amplias, porque no solamente vamos a poder ver y vamos a poder disfrutar de películas, en este caso, de cine chino, sino que también hay ponencias y hay una serie de actividades que nos van a enseñar, ¿no?, también todo lo que hay detrás, todos esos entresijos. No nos vamos a quedar solamente con visionar la película y nos vamos a casa, sino que vamos a poder ahondar más. Efectivamente, entre el grupo de chinos, promotores chinos que vienen a crear la muestra, se encuentra el profesor Sumu, que es, como he dicho antes, profesor de la Academia y director de la Academia de Cine Chino en Beijing, y está impartiendo conferencias acerca del cine chino, contrastándolo con el cine español. Y también, por otro lado, han venido inversores chinos interesados en hacer producción y llevarla a cabo aquí dentro de Andalucía. Se les está enseñando localizaciones y lo que sí pretendemos, con el tiempo, conforme vaya creciendo el festival, porque ahora mismo esto ha surgido de una forma privada, esperamos esto poder jugarlo con empresas públicas y que puedan fomentar, inyectar lo que se necesite para que esto siga creciendo y seguir aumentando en otras actividades. Si quieren traer también un coreógrafo para otra ocasión, una de las pequeñas cosas que se ha hablado, para que dé clase, una masterclass de lucha y de maestro de armas, ¿no?, para coreografías de películas. Y, no sé, un montón de actividades más que tenemos previstas. Otra cosa importante también, venía también el presidente de la Asociación de Cine de Allí de China, de las productoras chinas, y con la intención de ver decorados y de poder englobar parte de sus producciones aquí dentro de nuestra comunidad. ¿Y para quién está enfocado todo esto de lo que estamos hablando, Juanma? Bueno, pues esto principalmente está para los andaluces, muy especialmente para Córdoba, para los cordobeses, por ser el eje fundamental de esta muestra, como bien hemos aclarado, y para cualquiera que esté interesado en conocer otro tipo de cine e indagar un poquito más fuera del cine comercial o el cine independiente europeo que conocemos y tragredir fronteras con esto. ¿Solicitamos este tipo de cine? Bueno, hasta ahora conocemos a un nivel popular más medio, más intermedio, las películas estas de Kung Fu y todo esto que sí, son muy al uso, pero no el cine independiente o el cine de calidad, que es otra de las puertas importantes que queremos tocar y donde queremos basarnos. No quiero decir con esto que no vayamos a llevar películas de artes marciales. Está, por ejemplo, El juez arquero, pero también, aparte de ser de artes marciales, una película que expresa una calidad fílmica y que por eso principalmente merece la pena que también estés aquí en el festival. Exactamente, es romper también un poquito con el típico mito, ¿no? También es este caso de este tipo de cine. Eres estereotipo, ¿no? Siempre el profesor Sumu nos decía el otro día aquí, decía, yo creía que todos aquí sabíais flamenco, ibasis vestidos de gitanos y… Y bailábamos, ¿no?, por la calle. O de toreros, ¿no? Y quizá aquí también hay esa visión de ellos, ¿no? Y le decía, yo digo, profesor, aquí también creemos que allí todos sabéis Kung Fu y que en cualquier esquina no os podéis guantear. Y él se reía, ¿no? Decía, sí, bueno, eso es un poco de lo que se trata esto, ¿no? De romper esos estereotipos y de conocernos con mayor profundidad. La acogida está siendo buena. Muy buena, la verdad que está siendo muy buena. El otro día, precisamente el día que inauguramos, estábamos llenos y estaba cayendo una tromba de agua impresionante. Pensábamos que no iba a venir nadie y, sin embargo, pues, estuvimos llenos, un 95% el estreno. Fue algo que a ellos, además, les agradó muchísimo y que nos lo valoraron. Sin duda alguna. Nos lo valoraron porque dijeron, oye, es impresionante con la que está cayendo y que la gente esté volcada con esto. Hemos seguido, hoy está hablando en el Cico, en Sevilla, con la chica que lleva aquello, y Sonia, y me decía que está haciendo un éxito absoluto, que allá estaban llenos y que hoy estaba llegando allí la gente preguntando si hacía falta entrada, qué se necesitaba para poder verlo. Que otra de las cosas importantes es que es un coste muy bajo, ¿no? Las películas de la filmoteca, exactamente. Se está moviendo películas de la filmoteca por menos de un euro, no se está pidiendo más. Aquí la parte buena de esta muestra, y lo que te he insistido anteriormente, es que con el tiempo se convierta en un festival de cine donde se pueda premiar las mejores películas desde nuestro punto de vista y ese es el valor añadido que va a tener. Que tiene también esta actividad que, como decimos, está abierta a todos para que todo el mundo pueda disfrutar, además en un enclave único como es el caso de la filmoteca aquí en Córdoba, que como tú decías es el centro neurálgico también de toda la actividad de las Filmotecas de Andalucía. Tenemos aquí esa sede importantísima, y a mí me gustaría saber, Juanma, también, ¿con qué tipo de apoyo contáis? Porque entiendo que llevar a cabo una actividad como esta fácil no debe ser y que necesitáis muchas personas detrás y mucho apoyo para que esto al final lo podamos disfrutar los demás, porque vosotros estáis trabajando, pero somos nosotros los que disfrutamos de una muestra como esta. Efectivamente, y además te agradezco la pregunta, que es muy buena pregunta. Muchas gracias. Por nuestra parte, las personas que te he comentado antes, Julia Zafra, en la Dirección de Comunicación, Iván Aguilera, presidiendo y dirigiendo todo el festival, yo en mis funciones, y algunas personas más que se me escapan, como Sonia, en Zico, eso es a nivel privado, somos las empresas que hemos movido todo esto. Luego, las empresas con las que hemos trabajado, contactado con las que estamos trabajando, que son las empresas chinas, se han volcado desde primera hora en esto. Sí, hemos echado en falta quizás un poco el apoyo aquí a nivel institucional. Sí, hay que agradecer también que nos hayan cedido localización, no lo he dicho bien, que nos hayan cedido infraestructura a la Junta de Andalucía, como la Filmoteca Andalucía, que pertenece a ellos, y otra serie de servicios. Pero claro, esto es un proyecto ambicioso y esperamos que con el tiempo pueda crecer. O sea, date cuenta que en un primer momento estamos, desde primera hora, trabajando en cuatro ciudades simultáneamente en exhibición de películas. Normalmente un festival empieza y empieza una semana en una sola localización y desde ahí se trabaja. Nosotros estamos intentando ir más allá. Estamos intentando que sea un festival de Andalucía, pero de verdad de Andalucía, para todos los andaluces. Claro que sí, además, donde las ocho provincias también estén implicadas y no solamente algunas. Nosotros tenemos la suerte, hay que decirlo, de que Córdoba sí se encuentra implicada al 100% en este proyecto. Se podría decir que somos la capital de la muestra del Festival de Cine China. El centro neurálgico, ¿no? Totalmente. Podemos decir que está en Córdoba. Además, una muestra que es muy amplia en el tiempo, algo que también llama la atención, porque normalmente las muestras son bastante más reducidas, pero aquí, claro, entiendo que tocando todas las actividades que estáis tocando vosotros, llevando a cabo todo lo que estáis realizando, se necesitaba un periodo amplio también de tiempo. Claro, efectivamente. Y por eso es lo que te decía, que con el tiempo esperamos que las instituciones se vayan volcando en esto. Claro que sí. Por muchos motivos, lo que os he comentado antes, ¿no? Hoy es la segunda potencia económica del mundo. Cuando representan la sexta parte de la población mundial, pronto van a ser la primera a nivel económico. Creo que es hora de que aprendamos de ellos, que nos acerquemos a ellos, que les abramos las puertas, que puedan rodar aquí sus películas, a que difundan nuestra cultura allí, que nos va a venir muy bien a nivel turístico, a todos los andaluces. Y un poco eso, ¿no? Abrirse y saber que esto es un valor añadido para nuestra región y que es un punto diferencial que hay que saber coger. Claro que sí. Además, es un nexo de unión muy interesante, porque una de las noticias que han surgido también a raíz de esta muestra de cine es que va a haber una producción en la que tanto ellos como nosotros vamos a estar completamente implicados. Exactamente. Que eso es algo también muy bueno, porque es una manera también de exteriorizar nuestro cine. El cine español allí, al igual que traernos también lo que ellos hacen cinematográficamente hablando. Efectivamente, efectivamente. También el que este proyecto haya empezado con tan pocos medios y esté teniendo tantos éxitos, es una semilla de un punto de partida importante. También quería decirte que las instituciones no se suelen implicar tampoco en una primera muestra, que ya también necesitaban ver de qué éramos capaces, qué éramos capaces de hacer y a partir de ahí confían en nosotros y se unan a este maravilloso proyecto. Por supuesto, un maravilloso proyecto que ya tiene la primera piedra puesta. Vosotros, sin duda alguna, entiendo que vais a seguir trabajando. Efectivamente. ¿Queréis darle la mayor vida posible a esta muestra, que se convierta en un festival, que es algo muy interesante, me parece una idea genial? Y ese trabajo va a tener que ser continuo. ¿Estáis preparados para lo que viene ahora por delante, para lo que vais a tener por delante, Juanma? Pues sí, la verdad es que estamos muy preparados y estamos deseando. Tenemos mucha ambición y no hablo a nivel personal, hablo a nivel de colectivo. La verdad es que estoy sorprendido con el trabajo y el esfuerzo que todos mis compañeros están haciendo, no solo yo, ni muchísimas menos. Hombre, sé lo que estoy haciendo y sé valorarlo, pero veo que hay un esfuerzo que no se escatima en ningún sentido y que estamos todos al mismo nivel. En ese sentido estoy muy contento, estamos todos muy contentos. Por supuesto, además tenemos que aprovechar esta oportunidad única de disfrutar de ese otro tipo de cine que yo creo que nos enriquece a todos también. Totalmente, totalmente. La cultura es riqueza, ¿no? Al fin y al cabo. Sin duda. Es el mayor pago que podemos recibir. Exactamente, y es un regalo que tenemos para poder disfrutar durante estos días también aquí en Córdoba. Juanma, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y gracias también a Julia que ha sido la encargada de que nosotros podamos llevar a cabo también esta entrevista. Teníamos muchas ganas de poder contar con alguien de la organización y en este caso te ha tocado a ti pasar por aquí. Así que Juanma, un placer y gracias de verdad. Ya saben, pueden disfrutar de esta primera muestra de cine chino también gracias a la Filmoteca de Andalucía. Pueden encontrar en internet, concretamente en la web también de la Filmoteca, cuáles son esos pases de los que van a poder disfrutar y también cuáles son esas películas que se alejan también de ese lado del Kung Fu como hemos estado comentando en este caso con Juanma, con nuestro invitado.